Música ¿Qué pasa trolls? Nuevo vídeo Vuelve Fortnite y hoy os traigo Uno de los sorteos más grandes que he hecho En el canal, bueno, sorteo, concurso Competición, challenge, como queráis llamarlo Ya sabéis que junto a Snacking de Campofrío Estamos haciendo muchas cosas Relacionadas con el gaming, con los eSports Con la competición, que es lo que a vosotros Os gusta, lo que a mi me gusta, también me gusta Esto, muchas gracias Campofrío, de verdad De chorizo, hoy os traigo una sorpresa Muy especial, a ver como lo digo 50 premios nuevos 50 premios Para todos vosotros, 50 personas 50 de vosotros Vais a poder ganar premios Que flipas, en la descripción tenéis El código del speedrun que estamos jugando Os lo dejo aquí también Es muy fácil, tenéis que ir al modo creativo Entrar a este speedrun Hacer una captura del tiempo En el que os lo pasáis Y los 50 más rápidos Tenéis premio Si, tenéis premio También tenéis en la descripción Una web donde está todo explicadito Los pasos, como hay que participar Los premios que hay exactamente Pero para que os hagáis una idea El más rápido se lleva una Play 4 Pro Con un mando Scoop Gaming Para la autoapuntado Y una tarde jugando conmigo El segundo más rápido se lleva Otra Play 4 Pro Con otro mando Scoop Gaming Para la autoapuntado otra vez El tercero más rápido se lleva una Play 4 Normal Que no está nada mal Y luego así va bajando ¿Vale? Hay mandos Scoop Gaming Hay skins de premio Picos de Fortnite Periféricos para el ordenador Muchos premios 50 premios Para todos vosotros Y es muy fácil Te pasas el mapa de creativo Que os he dejado el código en la descripción Subís una captura a Twitter Con el hashtag Snacking y Sport Y mencionáis a Arroba Campo Frío Y participáis en el sorteo Los 50 más rápidos Van a tener premio ¡Hombre Paquillo! ¡El hombre récord! Hola, gacha Pues cuéntame lo que tú quieras Vámonos Os voy a dar unos consejos Para pasaros el mapa de Snacking más rápido Y una cosa más Una cosa más Solo por participar ¿Vale? Solo porque mandéis vuestro tiempo a Twitter La captura del tiempo O que lo habéis pasado Aunque tardéis Una hora en pasaroslo Mandad la captura a Twitter Con el hashtag Hay 20 premios de pavos Extra ¡Tras! ¡Madre mía, le mao! ¡Madre mía! ¡Que se vienen los 8, le mao! ¡Tú verás! ¡Tú verás! ¡Que voy a ganar! ¡He venido toda la tarde jugando Para conseguir los premios, le mao! 50 premios gordos 20 más De mil bivacs, ¿sabes? En total 20 mil bivacs Hay premios Campo Frío Se está apostando muy bien Porque yo creo que Ninguna empresa Sin por decirlo Ninguna hace todo eso Y esto está tocho Es que el que no participe Aunque tu puntuación sea una hora Tienes que enviarlo Porque así lo consigas, ¿no? Podéis conseguir Claro, claro Claro, claro Aunque tardes una hora Ya entras en el concurso De los 20 mil bivacs Para entrar al mapa es muy fácil Venís aquí al modo creativo Venís a la pantalla esta verde Le dais a la E O al mando Y metéis este código 2, 4, 8, 8, 1, 3, 9, 8 8, 1, 9, 1 Tío, ¿cómo has conseguido ese skin, tío? A la E Vámonos Bueno, me hablaron Consejos rápidos Mira, bajad por aquí muy rápido Luego Vale, el truco es La primera parte El truco es pasar por aquí arriba A ver si lo consigo Por aquí Por aquí arriba, ¿ves? Por aquí arriba más rápido Por ahí Perfecto Pasamos por aquí ¿Vale? Ese es mi consejo Para la primera parte Pasad por ahí arriba Por la segunda parte Saltáis por arriba El hermano ¿Puedes pasártelo o qué? Que me pillan la sombra esta Todo el rato, tío Vale, vale, vale Me he pasado la primera pa... Me he pasado la primera parte O sea Abajo agacho Y subo Sarto Pero ahora Cuando le doy a lo morado Aparezco y muero, tío Tienes que coger las monedas Las monedas que ves Las tienes que coger Segunda parte del speedrun Vamos a dar consejos En teoría salimos por aquí volando Y no hay que frenar Chocamos aquí, ¿no? Chocarás aquí arriba Aquí arriba, sí Chocas aquí arriba Y te viene por aquí Vale, te viene por ahí corriendo Aquí salta Hazlo rápido, hazlo rápido Aquí salta en el filo Lo que pasa es que la parte Está aquí De aquí Cuando salto a los tableros ¿Qué tengo que hacer? Saltar justo Vale Y llegamos aquí Aquí hay un checkpoint Esta parte Es complicada Pero a la vez Está bien fácil ¿Vale? No tenéis que girar el ratón Ni la mirilla Ni el joystick Solo girar a la izquierda ¿Sabes? Tú te pones aquí atrás Saltas Y giras a la izquierda El muñeco ¿Ves? Es decir, tú corres Saltas Y izquierda Así es muy fácil ¿Cómo, cómo? ¿Vale? Veníos por aquí Veníos por aquí ¿Vale? Y si caemos aquí ¿Vale? Aquí hay un checkpoint Nos olvidamos de él Si queremos hacer el tiempo rápido Si queréis ir a lo seguro Y pasaros esto más lentos Pues oye Pidáis este checkpoint Y ya está Pero si queremos hacer el record Saltamos por ahí Y caemos directamente Aquí Y hay que venir rápido por aquí Mira, me sigues rápido por aquí Corres por aquí Te metes aquí ¿Vale? Te metes por aquí Te metes por aquí Y ya está Checkpoint Esta fase completada Rapidísimo ¿El Emao? ¿Cómo vas? ¿Y ahora qué pasa? ¿El Emao? ¿Cómo vas? Pues... Es que, tío Cuando salto el primer tablero Me quedo en medio de las dos huecos De las dos estanterías, tío Esta parte Esta parte es mi favorita No sé por qué Porque es en plan ir rápido Y me mola No sé Es... Yo no muevo más que el ratón ¿Sabes? Es decir, yo no toco Yo es que no me muevo Y me la paso rápido Mira Por las cajas ¡Vamos! Que estoy aquí ¡Milifuento! ¡En la puerta, tío! ¡En la puerta! ¡En la puerta! ¡Qué grande! ¿Vale? Es así Y aquí saltamos Y ya está ¿Ves? Vale Yo... Aquí hay ocho monedas Que hay que cogerlas Para que se abra La puerta aquella De Campofrío Allí ¿Veis aquello que pone Campofrío bajo? Eso Para... Hay que coger las ocho monedas Lo más rápido posible Creemos Creemos Vale Que a lo mejor se puede pasar Más rápido Pero la manera más rápida De pasarse esto es Tú vienes Por aquí Y en vez de hacer El recorrido normal Que según las flechas Están marcadas Es... Hacia ahí es... ¿Ves? ¿Ves la flecha? Subir, subir Saltar, saltar, saltar Y ir hacia allí Vamos a hacerlo al revés Venimos por aquí Corriendo rápido Esto hay que hacerlo muy rápido Vienes por aquí Vienes por aquí Subes ¿Vale? Vienes por aquí Y ahora... Y pierdo atrás Seguimos por aquí atrás Primero ese de ahí Dices tú Sí Porque así ya nos quitamos Uno del medio Pillamos ese el primero Y entonces Dan la vuelta Y vienes por aquí corriendo Y La parte difícil Que para mí es esa Que son esos tres saltos Más esas cosas Por aquí Es más fácil Que ahora me caeré Seguro Pero... Vale Chavales He pasado la primera fase Voy por las cajas ¿Ves? Por aquí es más fácil Por aquí es más fácil Ese de ahí El segundo grifo Es el que tiene más... Más... ¿Ves? Ahí está Bajamos rápido de aquí ¿No? Hay que bajar rápido Una vez te lo pasas Te bajas rápido Te bajas rápido Y tienes que irte a los... A los clubitos estos Vale Y aquí es del tirón Lo pillas del tirón Claro Sí Pillas aquí Pillas aquí Aquí te esperas un segundo Y salta Saltas Subes Pillas esto Te vienes por aquí Por el hilo este Así sin parar Sin parar Sin parar Pillas esto Sigues Ahora aquí Es un punto complicado Pero bueno Esto lo haces rápido Y vienes directamente Aquí arriba Rebotas Pillas esto Y ya solo nos quedan dos monedas Todo eso rápido Eh... Lo veréis mejor Y ahora Es por aquí ¿Ves? Pillas esto rápido Pillas esto ¿Vale? Tenemos uno Nos queda la última moneda Rapidísimo ¿Vale? Esto si lo tenemos de memoria Pues ya sabemos Cómo se hace rápido Es así Y ya está Ya tenemos las ocho monedas Cada persona puede coger Su ruta Como le guste más A lo mejor Algunas rutas son más rápidas Que esta Claro A lo mejor Alguna ruta Es más rápida Que esta Yo creo que esta Es bastante más fácil Creo que más rápida Pero bueno Que seguro que El que haga el récord Lo hará más rápido Y ahora Venimos por aquí Muy rápido Sin parar Aquí tenemos un truco Que es No matar a todos los malos Sino directamente Correr Correr sin pegarnos Con nadie ¿Ves? Ahí hay malos No hace falta matarlos Y no pierdes tiempo Vale Hay que matar a ese ahí al final Ese ahí al final Ese ahí al final Si lo matáis Ya está Tú pasas corriendo Y no te pillan ya ninguno más ¿Ves? Matas al que está Al que está en la bolsita Lo matas Vale, vale, vale Tú escúchame Que ya Me he pasado Y esta es la parte Que a mí más me cuesta Pero Ahora me la pasaré del tirón Ya verás Mira, 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 mira Paquillo Esto es así Paquillo Yo me la paso la primera esta vez Yo me la paso la primera esta vez Paquillo Se viene, se viene lo épico Paquillo Me la paso la primera Me la paso la primera Paquillo Vamos Y aquí hacemos así esto rápido Y A la primera Vale A la primera A la primera Vamos Estamos en la parte final What the fuck What the fuck, tío A los ocho bots estos Hay que eliminarlos Para poder llegar al final Y llevarte tu Play 4 Pro de premio Aquí hay uno por aquí Tienen mucha puntería, eh Aquí hay otro ahí arriba Este es el secreto Que se le ve la cabecita ahí Muerto Luego está ese que Que me revienta la vida Ese 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 de ahí al final Ese Yo recomiendo que intentéis eliminarlos Mientras corréis Que es más complicado, pero Y Aquí está el final Y ya está bien Y ahora Pues hasta aquí una de las mayores competiciones Con premios que he hecho en el canal Muchas gracias a Snacking de Campo Frío Os lo repito mil veces Ya sé que soy un pesado Pero jugad el mapa 50 premios 3 Play 4 Mandos Scoop Gaming Skins Vibax Picos Jugar conmigo una tarde Toda esa información la tenéis en la página web En la descripción de este vídeo también 50 premios para los más rápidos Que son muchos premios Muchos premios Y luego 20 extras Solo por participar ¿A qué esperas? Juega el mapa Compártelo en tus redes sociales Y... Que Roro Que te he visto Que te lo has pasado el mapa, eh Mejora el récord Nosotros te gustó la vida, mano Te reviento Te reviento La flauta Tereviento